Hasta luego. ¿Qué piensa de que los productores están regalando la fruta? Es una vergüenza. Es una vergüenza porque no les pagan nada. Y yo estaba diciendo recién ahí mientras sacaba, ¿por qué no lo venden, aunque sea de a poquito, que lleguemos los pobres jubilados, porque ya no se puede comprar manzana al precio que tienen, en los supermercados? A mí me parece que tendría que ser todo más justo. Hay mucha injusticia. Mucha injusticia. Y esto estamos en el país de las manzanas. Estamos en el país de las manzanas, estamos en el país de la leche. Yo les decía, se tira la leche, se tira la hierba, se tira todo. Hay que tirar a los políticos, a nuestros diputados hay que tirarlos. Eso es lo que hay que tirar. Es una pena. Una pena de país tan rico, en nuestro país. Es una pena lo que está pasando. Pero no es por este gobierno. Ha habido también en otros gobiernos lo mismo. Porque lo mismo ha pasado. Y es una pena que la gente esté así, corriendo en los cajones acá la fruta, por esta gente pobre que la tiene que regalar. Sí, después de trabajar todo el año. No, al contrario. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Estoy grabando. ¿Qué piensa, señor, que están regalando la fruta en el país de la fruta? Bueno, yo pienso que esto ya no vino de ahora, esto viene hace rato, muchos años ya. Vos fijate que hace varios años atrás, acá en la rotonda también se tiraba la fruta. ¿Qué pasa ahora con la hierba en Buenos Aires? La otra vez, la verdura. O sea, esto ya no tiene solución, me parece. Esto es algo que va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir y no va a parar más. La solución, ¿cuál sería para los productores? No te sabría decir eso. No te sabría decir eso. Que le paguen un precio más justo. Y tendría que pagar un precio más justo para cada productor y que los préstamos sean con menor interés para que ellos puedan poder así trabajar sus tierras. Muchas gracias. No, por favor. Señor, ahora vemos juntando fruta, pero ¿qué piensa de esto? ¿Yo qué pienso? Mire, yo me crié en María Elvira, me crié en Las Chacras. Mi papá decía siempre que esto iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Que cada vez se le pagaba menos al de la fruta y todo hasta que se iba a terminar esto. ¿Usted comprende a los productores en su reclamo? Yo sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí, porque la fruta usted la va a comprar al supermercado en todos lados y se la venden 30 pesos, 40 pesos. Y a ellos le dan menos de 2 pesos. Sí. Y uno puede hacer dulce, no puede hacer nada porque no tiene el dinero para comprar la fruta. ¿Cómo se cambia esto? Yo pienso que se cambia saliendo a la calle pidiéndole para que la fruta... Pero yo veo que ningún gobierno hace nada. había el yerbatero, ayer estaba mirando en Intratable. ¿Usted vio todo el programa? Sí. Nadie... Al mismo periodista que va conduciendo, ¿usted se dio cuenta? Lo estaba... Lo iba cortando, lo iba cortando. Le daba más importante a otra cosa que a eso. ¿Y qué es lo más importante? ¿Es esto? ¿O no? Me parece a mí, ¿no? Yo miraba Intratable y me pasaba eso. Digo, que de en vez de darle bolilla a los yerbateros, le hicieron hablar, ¿cuánto? ¿Tres minutos, cuatro minutos? Y lo cortaron. ¿Y esto pasa lo mismo? Muchas gracias. ¿Y esto pasa lo mismo? Gracias, ¿eh? Sí, yo por ahí para comprar barcelería. Cuando tan verde después voy a tan maurita. Tan... ¡Gracias!